Los tres que me faltan, pero ahorita me voy a ir a Summerfax o el festival de verano, así que vamos a ver qué tal me ama ya, porque hay buenas cosas en el festival de verano según vi. Vamos a ver si nos cambiamos el look. Aquí estamos, Summerfax, Summerfax. Y vamos a ver qué tenemos por aquí, vamos a ir resumiendo un poco. Vamos a ir viendo en Summerfax. Dice Miss Mizu. What is Miss Mizu? Dice, do you want me to change your hair? What is hair? Cabello? Cabello. Hair, cabello. Hair, cabello. Pelo, cabello. Vamos a ver. Eh, voy a ver si me cambio, a ver, un look. 121. Aquí tengo 121. ¿Cuál vale? 5, 5. Ah, ya sí puedo. Vale 121. Ya. No hay muchas. Voy a poner esto de aquí. Pero primero me voy a sacar el cascón. Para que me vean. ¿Cuántos aquí? Bastantes. Too much. Vamos a ver. Vamos a sacar los cascón. Vamos a poner los... Vamos a poner los... Ahí estamos bien. Eso, ahí estamos bien. Y con la varita estamos bien. Ahí, a ver, ahora si vamos con mixtos. Me voy a cambiar el cabello. A ver, 121 dice, este me voy a poner que parece de Woku. No, 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 no. Este. Son de mujer parece. Sí, son de... 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 ¿Cómo se llama? De... Vamos a la otra. A este sí. Este es de... Este está bien. Ahí, que parece que a Son Goku. Estamos bien. O este Copetulo, ¿eh? Copetulo. No. Este está más bien. Ahora hacemos... Son Goku. Son Goku parece. Con ese cabello ahí. Dice que nos podemos cambiar el nombre. Nick, Nick. André. Mir. Andrés. Mir. Mr. Andrés. 3. Acuati. Acuati. Andrés. Fishy. Andrés. No, pescado. Yo no quiero saber. Pescado. No, vamos a ver. Dice yo que pasa por aquí. Festival. Ahora sale es un globo. A ver, a estos. Aquí de ahorita está un... Un titán. Un bag de 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 titán. ahí va, el bailecito tipo bailando, un dancing vamos a ponerlos un poquito enojaditos Listo, vamos a ver aquí, Athena Pleasure to see you again, what can I get you? Please, to see you, the rain, with the candles Vamos a ver que nos ofreces Dambas Podemos conseguirnos un gorro, no quiero gorro Pero podemos este, que parece de... Este es... Dambas De 2 Gertz, parece... De... De nave No terrestre Un drago Un drago Un drago De drago, a ver, vamos a ver La típica Este Vacancísimo Dabs Que le da bonos bastante Este está bien Voy a comprarle Uy, 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 uy Le voy a comprar el casquito Vamos a ver que más tiene Mira, ya tengo este de drago mismo Mira, ya tengo este de drago mismo Mira, ya tengo este de drago mismo Mira, este de típica Potas Mira este, mira No, esto no No, esto no Ramas Este ya tengo Este podría ser Mira, poderoso Pero este es más fuerte Más power More power More power What this? No, no me gusto ese Este le parece bien Este ya lo tengo Los pets Mira, a ver Puedo comprarme Un abejorro Una abeja Un... ¿Cómo sería? Una abeja ni... Un tiburón Un pescado No, no, no Y... Bombitas Que valen 2 Ticos Y... Que valen 2 Ticos Va a comprarme 3 Para no soles En el... En los cachetes Y me voy a comprar Me voy a comprar Un... No sé quién está, dos corazones este Otras no, este de aquí me parece muy bueno Pero voy a salir, me voy a ver qué hay por ahí Les voy a lanzar una bolsa Voy a lanzarle unos cachetes estos A ver, ¿quién enlazo? A este, o madre Ahí viene, ahí viene, ahí viene No dejaste de frente 78, a ver Vamos a pasear por acá, ah no, en esta rueda A ver, que ganamos Espina Espina, a ver qué Mira, a ver Gané el Sharky Y es Fin Ya no hay chances Tengo que comprar mi embresía Ni miedo Vamos a ver qué hay por aquí A ver aquí Ah caramba, aquí puedo cambiarme el look Es para mujeres No, sí, para hombres Mira, sé que tenía antes El que tenía antes Mira esto No, que van a... Eh, y me cuesta moneditas Cosa que sí tengo O este O este No, lo que tengo está bacansísimo Sí Acá, lo que tengo Mira esto Lo que tengo está Parecemos Boku Acá que más sabía A ver, vamos a ver qué más Eh, yo tengo los ojos Me ponen ojos verdes Yo tengo negros Al pelo Los ojos Dicen que tengo azules Y yo los tengo Eso, ahí sí No, no Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Listo Vamos Aquí Pelea 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 No necesito ayuda Con 8 Dice 1, 8 2, 16 3, 24 4, 36 Me imagino que es así 16 16 A ver No Este entonces es 24 Y 8 32 32 Ahí sí Bien Peleando con Apple Pot Mira, encontré Apple Pot Cortado Estas vainas Pelo Higher Apple Pot Summer Feds Good, good, good Nice, nice, nice A ver, vamos a 8 Este es 1, 8 2, 16 3, 24 Y este es 32 ¿Está bien? Bien Chao Chao Apple Pot Se va, ve ¿Qué ganó? Bien Yes Yes Bien 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 Ten 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 A ver ¿Qué dice Herbie? Puta Este mano Este es Poderosísimo Este es de Ninja Tengo 31 ¿Aquí qué hay? Aquí sombreros Casi todo lo he comprado yo A este email Vamos para acá Sumer Feds Sumer Feds No hay nada Vean ¿Dónde están ahí en el centro? Aquí a ver Aquí puedo ir a batallar Pero por ahora vamos a ver solo el Sumer Feds En un próximo video para pelear en los Sumer Feds 25 25 Busque tienes Guardia Shot Shot Ok Vamos a ver bajando por aquí Y vamos a comprarnos Un próximo video para pelear en los Sumer Feds En este mano también le he comprado las barricas Mira esta Pero con 200 no la tengo Esta es de agua pero no tiene luches Viene desde esta raíz de hielo Muy lenta Muy débil De rayo Esto no le puede servir a mí Yo que soy de rayo Pero vamos a ir otra más poderosa Rayo es Hoja Rayo Este es de hielo Hielo Este es Fuego 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 Vamos a ver si tiene una de rayo por aquí Esta creo que es de rayo Esta es la más poderosa De rayo Tres de a usar Tres de a usar También podemos comprar esta También podemos comprar esta Esta es de Esta es de La puedo comprar todas No De a ver Money Ahí Todas 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 Super Feds Hay Hubo Hubo Esta es de Un Listo, las varitas, Sharet, 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 y que hay juegos como siempre, no cancel, vamos a ver, ahora se va a ponerlo, voy a generar 10, cuida ahí, wizard, importadamente no, los pet, los pet, cuánto valen? ¿Verdad? Todo son de... de... vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Atena. Pleasure to see you again. Y compremonos. Este. No es que si me compren. Este. Listo. Y me voy a poner shadow. Cool. Y. Pleasure to see you again. Este pero me falta cinco. Cinco me falta. Pero me puedo poner algo parecido. Pleasure to see you again. Este me voy a poner. Este sí tengo, a ver. Y. 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 Gracias.